Estamos oyendo la radio terrícola. Muy buenas, soy Héctor de Miguel Martín, también conocido como Queque, también como el que chilla por las noches en la radio, y quiero mandar un saludo a la gente de Radio Terrícola, de Colmenar, que llevan cinco años haciendo un trabajo magnífico, no como yo, enhorabuena.